Estamos de vuelta en noticias cincuenta cincuenta y ya llegamos a una de las partes más interesantes de este show y son nuestros queridos invitados que como siempre pues traemos al estudio para aprender en conjunto con ustedes. Está Lazy Fit con nosotros, bienvenida, hola Lazy. Hola, gracias, ¿Cómo están? Hola nuevamente. También tenemos a Tami Toribio, quien es asesora nutricional y está con nosotros, gracias por estar con nosotros. Gracias, hola, un placer, feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, tenemos la parte, por supuesto, que la conozco bastante, la parte que nos inspira y nos empuja, vamos, vamos, me gusta mucho, ustedes saben que ella tiene, ella es mi entrenadora. No, no digas. No, ahora mismo no soy el mejor ejemplo, me porté muy mal en la Navidad incluso, le dije, mira, ¿Sabes qué? A mitad de Navidad le dije, ya no te voy a caer más atrás, me atiene, ese es su estatus, caeme atrás, yo lo intenté por un tiempo, realmente, hasta mitad de diciembre, por compromisos de trabajo, por compromisos familiares, por compromisos de Chercha, y de de Chercha, de Chercha, de Chercha, me encantó eso, me encantó. Compromisos de Chercha y demás cosas, de Navidad, pues me desconecté, le dije, oye, me voy a dar a la perdición, voy a comer todo, voy a disfrutar, y en enero nos vemos. No te culpo, lo primero que te dije, exactamente, exactamente, lo primero que le dije cuando la vi, fue, ok, vas a tener mucho trabajo en este cuerpo tropical, pero nos vamos a poner para eso, y por supuesto, una persona que nos ayuda físicamente, que yo creo que es un buen combo, y una persona que por supuesto nos ayuda con nuestra nutrición, porque ambas creo que van, van a decirles a todos ustedes que es una combinación, a usted no le sirve de nada ir al gimnasio una, dos, tres horas al día, si usted está hartándose su de todo en la mesa. Depende, si está Volkin. Tampoco, ni así, porque exactamente. Entonces, cuéntenos de este convito, del que todo el mundo quiere saber, cuál es la forma mágica de deshacernos de las libras que venimos arrastrando durante finales del año, y que cerramos con broche de oro, yo venía arrastrando ya unas cuantas, de mediados a final de año, y dije, déjame yo empacar unas cinco libras más, ahora en diciembre, para tener una inspiración y motivación en enero. Sí, exactamente, el 80% de cómo se ve nuestro cuerpo, está directamente relacionado de cómo comemos, así que no vale de nada matarte en el gimnasio si no te estás nutriendo de la forma adecuada. Alimentarse y nutrirse no es lo mismo, la gente cree que comiendo ya va a poder proporcionarle a su cuerpo todos los nutrimentos necesarios para que funcione de la manera más adecuada. Entonces, aquí es que está el truco, tenemos que reconocer cuáles son esos productos, estos alimentos que nos está dando la madre tierra, que van a suplir cada una de las necesidades que tiene nuestro organismo. Entonces, aquí es que tenemos que aprender a elegir, a combinar, a poder calcular las porciones para así mantener una vida saludable. No es perder peso, Lisbeth, es tu cambiar tu estilo de vida, es tu comprometerte a siempre alimentarte de una manera adecuada para no estar a cada rato con un efecto yo, yo subo bajo, subo bajo el año entero, que lo que nos hace es darnos mucho estrés, debilitar nuestra piel, la aparición de las estrías, esa celulitis que es terrible y también el problema de la flacidez. Entonces, yo siempre he dicho que debemos de cambiar el estilo de vida, comer lo que necesitamos y, por supuesto, disfrutar lo que estamos comiendo, porque comer es un placer. Claro. Yo creo que uno de los primeros pasos que hay que, que la gente tiene que aprender y es una de las cosas que personalmente observo en los supermercados y en los lugares donde compramos nuestros productos, es que las personas leen muy poco los datos nutricionales, no se toman el tiempo de leer los datos nutricionales. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, en el caso de la información nutricional es vital, como dice Tammy, que nosotros tengamos conciencia de que estamos llevándonos a la boca. Muchas veces prestamos atención más a las calorías que a los nutrientes que nos rindan los alimentos. Y vemos que algo dice bajo en grasa, light, sugar free, yeah, eso. Y no nos damos la tarea de voltearlo, leer la información nutricional, ver si tiene demasiado sodio, ver si tiene, qué tipo de grasa tiene, ver los ingredientes, ingredientes que ni siquiera podemos pronunciar. Yo siempre digo, la banana es solo banana, la batata es solo batata, pero coge un yogurcito de eso que tú le das a los niños y ve a ver qué tiene. Varias cosas. Exacto, tiene muchísimas cosas. Exacto, tenemos que tratar de prestarle atención a los alimentos, nos hablan. Exactamente, las etiquetas nos están dando la información, es gratis, tú la vas a ver, te vas a parar en el anaquel. Lo primero es que hay una estrategia publicitaria, siempre. Dentro de los supermercados. Dentro de los supermercados, las personas están equivocadas y consideran que el producto más caro es el más saludable. Háblame del sugar free. Mira. Y el gluten free. No, el sugar free también. La primera es que vamos a hablar del sugar free. Fat free también. La primera es el sugar free. Cuando te fijas en la etiqueta, atrás te dice que tiene. Sugar free, vamos a decirle a las personas. Azúcar, libre de azúcar. Libre de azúcar. Entonces tenemos que ver muy bien esa etiqueta. ¿Por qué? Porque cuando te fijas atrás dice que tiene sirop de maíz. Eso es azúcar. También te puede. Los marshmallows, por ejemplo. Los marshmallows dicen fat free. Claro, los marshmallows no tienen grasa, los malvadiscos, porque están hechos a base de pura azúcar. No estás comiendo grasa, pero estás llenando de azúcar. Pero lo que tienes que saber del malvadisco es que está compuesto directamente de hidratos de carbono o carbohidratos como lo conocemos. Entonces el hidrato de carbono se divide en dos. En las harinas procesadas y refinadas, que ahí están los panes y las pastas, y viene la otra parte que son los azúcares, que vienen en diferentes presentaciones porque el azúcar está en las frutas, es verdad. El azúcar la vamos a conseguir en una porción de bizcocho, pero no es lo mismo cuando te comes una porción de bizcocho de chocolate a cuando tú te comes una manzana. Primero la manzana es natural, viene de vitamina. Claro, no la dio Dios, obviamente. No vamos a hablar del manejo del cultivo porque eso también se está manejando aquí. Y eso es otro programa. Esos dos programas más. Es otro proceso, pero si comemos la manzana, la manzana nos va a aportar fibras, nos va a aportar otros nutrientes que sí van a ayudarnos, como son vitaminas y minerales que no tiene la porción del bizcocho de chocolate. ¿Qué pasa? El sentimiento de una manzana y el del bizcocho no es el mismo, pero la manzana y el bizcocho sí, hasta pueden tener la misma cantidad de azúcar, depende de la manipulación y de cómo la persona preparó este alimento. Pero la manzana siempre va a ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque es saludable, porque es natural y también porque te va a dar un vigor mayor incluso que el que da la cafeína. La manzana quita el sueño, no tienes que matarte tomando café. Cómete una manzana cuando sientas sueño, te sientas débil y eso te va a ayudar. ¿Qué pasa? Vienen estos productos, son fat free, son sugar free o gluten free. Lo primero es que la enfermedad celíaca per se se caracteriza por una persona que tiene un problema y una debilidad en las paredes del intestino que van a provocar desnutrición o una disminución drástica de lo que son los nutrimentos que tienen los alimentos. O sea, que tú vas a tomar un alimento y no vas a poder absorber en sí las vitaminas, minerales, fibras que te puede obtener ese alimento, porque como hay un problema en las paredes, no va a haber una buena transmisión, entonces lo vas a perder. El celíaco solamente es el uno por ciento de la población. Pero ¿qué pasa? Cuando tú pones gluten free, tu producto se va a vender más. ¿Por qué? Porque la salud es un negocio que deja dinero y se ha mercadeado mucho el estar en forma. Definitivamente a todas y todos, ¿verdad? Nos gusta tener un cuerpo bonito, pero no es solo tener un cuerpo bonito y perder grasa, es que por dentro tenemos que estar saludables. ¿De qué te vale estar cortado por todos los lados y tener un cuerpo? Sí, por dentro, lo que estás comiendo no es de calidad. Lacey, te quería preguntar, yo me imagino que estos primeros días de enero son los más duros de tu trabajo. Los más duros porque me imagino que el teléfono se usa, todo el mundo, exactamente, todo el mundo quiere eso. No solamente eso, el segundo factor que me imagino que hace tu trabajo muy difícil en estos días es que todos vinimos con muchas libras de más y que todos las queremos perder rápido. Entonces, háblame de eso, ¿cómo nos mantenemos motivados? Yo no sé, ¿para quién es más fácil, una persona que tiene que perder 50 libras o una persona que quiere perder, como yo, 10 libras? Porque dicen que el que tiene que perder 50, 75 libras, empieza a rebajar mucho más rápido. Exacto. El que tiene que rebajar menos es un proceso mucho más lento. Pero como todos, desde el que tiene que perder 100 libras hasta el que tiene que perder 10, se puede mantener motivado y entender que de un día para otro no vamos a parecer flacos. Bueno, realmente mi trabajo comenzó, no ahora en enero, sino comenzó en octubre, en agosto, en septiembre. Yo trato de que mis clientes, de que mis asesorados se mantengan aún en navidades y enseñarles que no podemos, tú sabes muy bien que no podemos volvernos locos, porque ya en enero es que viene el trabajo fuerte y que a pesar de que vayamos a comer, debemos de mantener ese balance. Para algunas personas hacen caso omiso y para el cual, para aquel que me dice, bueno, ya el palo te ha dado, vamos a arrancar. ¿Qué es la parte más difícil? Comenzar. De hecho, muchas personas dicen, no, vamos en enero, vamos en enero, vamos en enero. Y yo le digo, bueno, ya estamos en enero. ¿Qué tú estás haciendo para que en Semana Santa tu cuerpo esté como tú quieras? Entonces, lo primero es crear metas realistas. Muchas veces decimos, no, porque yo me voy a poner como jello, yo voy a hacer esto. Lacey, yo voy a venir. Lacey, yo voy a caer atrás, tus piernas, qué sé yo cuánto, entonces quieren lo que a mí me ha tomado dos años, lo quieren en una semana. Entonces, el primer mes, quizás, si no ven los resultados que desean, digamos que si están por su cuenta, me escriben a veces en Instagram, Lacey, tengo un mes, tengo un año haciendo ejercicio y no veo lo que yo quiero. Es un proceso, no un suceso. Así que lo primero son metas realistas. Luego tenemos que cuantificar, tenemos que saber qué queremos. Yo quiero 20% de grasa, quiero levantar 100 libras, quiero poder tener una sentadilla perfecta. Eso nos va a obligar a que cada cierto tiempo mensual o cada dos meses nos miramos, nos evaluemos y vemos dónde estamos. Así podemos medir y podemos saber hacia dónde vamos. Tenemos que saber, hay veces que tú dices, yo no he bajado nada de peso, pero si nos damos la tarea de medirnos o de ver que la ropa nos queda clarita. Si tienes menos cintura, si la ropa te queda mucho mejor, si no se te sale la masita aquí. Incorrecto. Uno se da cuenta y es muy cierto lo que dijiste, una persona que tiene un sobrepeso muy marcado, tiende por ese cambio súbito que hace en su dieta y empieza a hacer ejercicios, a quemar, digamos que muchas calorías y obviamente va a bajar de peso más rápido, o sea visualmente más rápido, porque no solamente va a perder peso en grasa, va a perder peso en grasa, también va a perder músculo, entonces visualmente va a estar más delgado y va a bajar más de peso, pero una persona que digamos que yo, ahora que quiera bajar de peso, es un poco más difícil, porque ya mi porcentaje de grasa es menor y me va a costar más trabajo, pero cada quien debe trazarse sus objetivos personales. Específicos. Y además, ya cuando sintamos que no podamos más, o estamos un poco desmotivados. No solo desmotivados, sino que no sepamos qué hacer, acudir con la ayuda de un profesional, tanto con un asesor nutricional, como con un entrenador. Si usted es una mujer, nosotros seremos sus mejores amigas. Exacto. Si usted es un hombre, nosotros seremos su esposa y su novia. Exactamente. Una pregunta. Yo creo que eso llamó la atención. En la parte, por ejemplo, de la comida. Vamos a decir, esas personas que pueden darse el lujo, porque es un lujo de tener un entrenador, o no, un entrenador que te puede ayudar, que te puede motivar, que te puede, vamos, 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 vamos. Pero hay personas que entienden que solo con eso ya van a lograrlo y comen de todo, y comen lo que sea. Y tú lo ves que, por ejemplo, el proceso se les hace muy difícil porque están comiendo muchas cosas. O sea, yo siempre pongo, de ejemplo, cada vez que hablamos de estos temas, de una muchacha que yo voy en el gimnasio, yo le, yo hacía 45 minutos de cardio, 50 minutos de cardio, un momento en el que estaba muy, muy bien físicamente, pero ella hacía una hora y media, dos horas, y era gordita. O sea, una gordita apretadita y con mucho, con músculo, pero era gordita. Y yo decía, ¿cómo es que esta muchacha que se va aquí en paz? O sea, yo creía que ella podía como que llenar dos cubos de sudor, nada más primiendo su ropa, pero yo la veía fajada, 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 haciendo de todo, y nunca la veía que rebajaban media libra, o sea, siempre la veía, entonces, ¿qué es lo que está haciendo mal? ¿Será que se está comiendo todo lo que le pasa por el frente? Sí, puede pasar este caso. Hay muchas personas que confunden el sudor con que están perdiendo peso, tú estás perdiendo agua. Lo primero es que cuando te pones una meta para bajar de peso, tienes que estar comprometido. Tiene que haber directamente una confianza de que lo vas a lograr, que esto no va a ser mágico, que va a ser un proceso lento. Al principio tú te vas a dar cuenta que dices, bueno, hice tal dieta y pues en dos semanas bajé 10 libras, por ejemplo, pero ya después al mes solamente bajé 4. Bueno, obviamente, cuando tú haces un cambio drástico de tu plan alimenticio, al principio vas a perder más libras, pero luego ya se pone el proceso más lento porque el cuerpo va a empezar a adaptarse a eso que está dándole. Entonces en navidades empezamos desde noviembre a las actividades sociales, que los vecinos, que los amigos, el Facebook, los amigos del colegio, toda la cosa. Y en este proceso tenemos muchas comidas. Entonces la comida es algo social. Y cuando te vienes a dar cuenta, tienes dos y tres actividades al día de comedera. Entonces al final de año, cuando empiezas en enero, que te subes en esa báscula y te das cuenta, has ganado de dos a cinco kilos, que serían de seis libras y media a doce libras en apenas un mes y medio. Dices, wow, pues como las aumente en un mes y medio, pues las voy a bajar en quince días, que es fácil. No es así. Tienes que tener una meta que sea real y cambiar totalmente tu estilo de vida en el área de la comida. Olvidarte de los refrescos, de las bebidas alcohólicas, de las harinas refinadas y dejar atrás. Exacto, dejar atrás los dulces y las golosinas que lo que van a hacer es aportarte mucha grasita en esas áreas que odiamos, como en el abdomen, en la cintura y también en esta parte. Mi cintura se me hace agradecer. No, pero también, a pesar de volver, que ya es enero. No, pero también a pesar de que hay que dejar a veces las azúcares y la golosina y los refrescos, para algunas personas, como a mí, nos funciona tener un balance. Exacto. Es decir, llevar una dieta con el control de los macronutrientes, de vez en cuando dar a nuestros gustos, que a veces quizás es más sostenible. Sin embargo, a otros le conviene dejarlo todo y no volver a ver un refresco más que el cumpleaños. Porque cada organismo no es el mismo. Exacto. Hay personas que pueden hacer un régimen flexible, que es el que yo llevo en lo personal. Yo a veces como dulces, claro, pero yo no tomo refrescos porque no me gusta en lo personal. Pero yo sí como dulces, de vez en cuando, una vez a la semana me como un hamburger, también me he comido algo frito, pero no es algo común, es algo un día. Por eso se dice que hay un día que es para hacer el desorden, que es el domingo. ¿Por qué? Porque el lunes tenemos que empezar con más motivación. Pero en realidad, si no aplicas la ley de mejorar tu alimentación, tú nunca vas a ver resultados. Además, es lo que yo siempre digo, no es vernos bien por fuera, es estar bien por dentro, porque la alimentación va a ser un escudo para evitar las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, problemas cardiovasculares y la obesidad, que lamentablemente nos está atacando a todos. Así que vamos a comprometernos a tener un pensamiento positivo, porque mente negativa, eso lo que da es pensamientos feos y al final vas a tener un cuerpo feo. Así que la dieta empieza en tu mente, en comprometerte, en decir que lo vas a lograr. Y cuando cambias tus hábitos alimenticios, te digo algo, eso te dura para toda la vida y te vas a mantener siempre fit. Exacto, y así como tú diste el ejemplo de la chica, que iba al gimnasio y que tuviera que hacer muchos esfuerzos y que tú no entendías por qué se mantenía igual. A veces, nosotros recibimos mucha información constantemente en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, que come chía, que coma avena, que hace este muffin saludable y empezamos a hacerlo y hacemos muchos ejercicios y duramos dos y tres horas en el gimnasio todos los días y no estamos viendo cambios. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo de acuerdo a nuestros objetivos. Por más saludable que comamos, si tenemos el objetivo de perder peso y nos estamos comiendo. Y si no tienes el requerimiento calórico, si te pasas el requerimiento calórico, por más saludable y comiendo la caja. O si no tienes la caja, porque para tener ese cuerpo tienes que tener la caja. O quizás por ejemplo la manzana es saludable, pero si no comemos cuatro o cinco manzanas, ahí podemos tener doscientos gramos de azúcar, le dan solo una sentada. Entonces, cuando queremos llegar a un objetivo determinado, tenemos que comer y entrenar de acuerdo a ese objetivo. Y ahí es donde viene el asesoramiento de un profesional, de alguien que nos, esos tips que nos hacen falta y quizás no llevarnos de tantas personas, sino de solo uno. También, si también. Nos vamos a ir a una pausa, nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos yo quiero que ustedes le digan a la gente esas distintas formas de lograr nuestros objetivos. Tú dijiste que si contar macros, tú dijiste que si contar calorías, ustedes han mencionado varias cosas. ¿Cuáles son las distintas alternativas para que la gente las estudie y se dé cuenta quizás, bueno, con mi estilo de vida o como yo como o con lo que yo hago, yo creo que esto es lo que me funcionaría a mí mejor. Quédese con nosotros que eso viene luego de la pausa.